El Ministerio de Defensa sí entregará el vehículo de combate sobre ruedas VCR 8x8 Dragón en los plazos que tenía previstos. La Secretaría de Estado de Defensa, Amparo Balcarce, ha afirmado que el Ministerio mantiene el calendario de entregas. Por lo tanto, el objetivo de defensa es el mismo que en enero. El suministro de 92 vehículos para este 2024 por parte de Test Defense, formada por GDLS Santa Bárbara Sistemas, Indra, Sapa y Escribano. Balcarce ha asegurado que el Ministerio de Defensa ha hecho una apuesta por el consorcio muy importante para reforzar las capacidades de la industria española en el segmento terrestre. De igual manera, la Secretaría de Estado ha insistido en que Test tiene que hacer mucho más. Programas como el Pizarro, la primera fase del VCR 8x8 y el VAC suponen una inversión de 5.000 millones de euros por parte de Defensa. Fuentes de la industria matizan infodefensa.com que será muy difícil llegar a esa cifra de 92 unidades y rebajan prácticamente a la mitad los vehículos que estarán a disposición del Ministerio de Defensa a finales de año. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.